Muy buenas noches a todos y bienvenidos al tercer capítulo de Entre Dos Sillas, acá desde el diario Notitarde, el diario más importante del centro del país. Estoy con Paola y Carla, hoy con un programa muy especial. Comenzamos con la información más relevante del día de hoy. Señorita, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Fran? Buenas noches. Por aquí te ha hablado Carlos Guido. Por acá, Paola Andrés. Y bueno, comenzamos con sus titulares más importantes de nuestra edición impresa de este jueves. Cabe destacar que pueden conseguir el impreso de lunes a domingo en todos los kios con bodegones y panaderías. Así que los invitamos el día de mañana a ir a comprarse un preso bien tempranito para entregarse a las noticias más importantes del país. Comenzamos con que el presidente de la Cámara Regional, Jonathan Durbele, informó que va a mejorar la movilización de carga pesada en el país. De acuerdo a sus declaraciones, indicó que hay un incremento en la actividad comercial y en las vías del país. Hay más unidades constantes de movilización de mercancía. Por otro lado, tenemos que comienzan los preparativos del Plan Navidad de Seguras 2022. Cabe destacar que ya estamos a pocas fechas de que comience la Navidad. Y los comercios informales, de acuerdo a una estadística que se realizó y se investigó, han aumentado en las tallas a nivel nacional en el país. También tenemos, en cuanto a las lluvias, que siguen las constantes precipitaciones a nivel nacional. Uno de los estados más afectados es el estado Zulia, que al menos 100 comunidades del municipio Guajira en el estado se encuentran inundadas y sin electricidad desde el pasado 13 de noviembre. Así que hay que tomar alertas, porque las lluvias van a continuar, y no solamente este año, sino que también el próximo año. En materia de dificultad, tenemos que fue capturado el joven involucrado en los actos lascivos el de la expovalencia, que fue el pasado. Por otro lado, atrapan a uno de los delincuentes más buscados en la parroquia mariara. Este procedimiento fue realizado por Policarabobos. Con un golpe en la cabeza, le quitaron la vida a joven en Maracay, a un estudiante en Maracay. Paola, coméntame. Bueno, en el ámbito internacional, creo que el día de hoy ha estado... En la parte de Colombia, tenemos que Gustavo Petro confirmó la reanudación del diálogo de paz con ELN para el próximo lunes 21 de noviembre. La reanudación de los diálogos con esta guerrilla comenzó, como bien se sabe, en el 2017 con el entonces presidente Juan Manuel Santos, y que fueron interrumpidas en el 2018 por el gobierno de ese momento. Esta reanudación con la guerrilla, con el Ejército de Liberación Nacional, podría traer como diversas situaciones para Colombia. Unos dicen que positivas, otros dicen que no tanto. Pero vamos a ver qué sucede con este nuevo diálogo de paz, en el nombre de Dios, que sea algo beneficioso para la población, que al fin y al cabo ellos son los que más se ven, quizás, perjudicados por esta situación. Es un punto bastante positivo, considero yo. Exacto. Y en el ámbito nacional, la vicepresidenta de Venezuela estuvo en La Haya, donde conversó sobre la demanda que presentó Guyana y la catálogo como algo inadmisible. Entonces, este jueves, Venezuela afirmó que la Corte Internacional de Justicia, ante la Corte Internacional de Justicia, que se debe desestimar el caso presentado por Guyana, que demandó unilateralmente al país ante este organismo. Rodríguez afirmó que esto es inadmisible. Además, comentó que este territorio le pertenece a Venezuela. Yo creo que es una situación que tiene bastante tiempo. Y que todavía no se ha ido como una solución. Exactamente. Sin embargo, Venezuela presentó con base bastantes pruebas de que todo está a su favor. Claro que sí. Veamos qué pasa entonces. Exactamente. También tenemos en el ámbito internacional, y bueno, que afecta un poco a lo que es la parte latinoamericana, que los latinos lideran el crecimiento económico en Estados Unidos. Sin embargo, están mal financieramente. Los latinos representan el grupo más grande en cuanto a crecimiento de la economía en Estados Unidos. Sin embargo, no se encuentran con una economía saludable, según informó la consultora McKinsey Company. En torno a esto se dice que quizás esta situación se presenta debido a que los latinoamericanos, aunque pueden tener un alto ingreso, tienen que pagar más cosas que quizás los nativos estadounidenses. Por ejemplo, tienen que pagar el alquiler de las viviendas, tienen que pagar un seguro adicional. Entonces, se preocupan un poco más por esta situación y por eso su economía no crece tanto como la de quizás una persona nacida en Estados Unidos, por supuesto. Por otra parte, bueno, en la parte nacional y de espectáculos un poco tenemos que Gustavo Dudamel fue nominado a los premios Grammys 2023. Esa es una excelente noticia para celebrarlo. Así que celebrarlo. Claro que sí. A Dudamel. Dudamel siempre nos trae buenas noticias y esta es una de ellas. Claro que sí. Y bueno, este fue nominado, él fue nominado este martes, y bueno, en la categoría de mejor interpretación de orquesta. Entonces, la ceremonia se realizará el 5 de febrero del 2023 en Los Ángeles, Estados Unidos. Así que bueno, a celebrar entonces. A celebrar el procedimiento mediante. Yo soy fan. A mí me ha encantado, Dúdame. De verdad que desde que estaba aquí en Venezuela ha sido todo un orgullo para todos los venezolanos, por supuesto. Y bueno, ya que estamos en época de sembrina, de viajes. Y hasta en el Super Bowl llegó tarde. Exactamente. Imagínate, Dudamel es toda una figura representativa de Venezuela. Exactamente. Así que felicitaciones a Dudamel. Exacto. Por parte de la noticia. Grande, grande. Y bueno, con ferry actualizó tarifas para viajes a la isla de Margarita. Está bueno. Sí, está muy bueno para los viajes que vienen hoy en diciembre. Este jueves, con ferry actualizó las tarifas para los viajes en ferry a la isla de Margarita. Un boleto de ida y vuelta para adultos tiene un costo de 186 bolívares. Ok. Mientras que para los niños está disponible el precio en 93 bolívares. ¿Qué consideras tú de ese precio? A mí me parece que mientras la gente lo pague significa que podemos ir a disfrutar. Creo que es un precio asequible. De hecho, con ferry creo que tiene ahorita hasta para los propios. Así que me parece bastante cool que poco a poco vayan regresando a esos destinos a bajo costo para que todos los núcleos familiares de diferentes estratos puedan compartir en las diferentes islas que tiene Venezuela. ¿Qué fue el gasto? Y que ellos, bueno, conocidos que están en Margarita, me han dicho que la isla actualmente ha crecido en cuanto a turismo, en cuanto a sus comercios, increíblemente. O sea, que las personas que van a visitar Margarita van a disfrutar el turismo a un 100%. Y que Margarita de la Vida es más sabrosa. Bueno, hablando un poco del tema de los vuelos, INAC anunció, el presidente INAC anunció que al menos dos aerolíneas están pensando en volver a reactivar sus vuelos con Venezuela. Así que esto también es una buena noticia que nos va a favorecer en cuanto a las economías. Esas son las noticias que a uno más le interesan porque significa que vienen más empleos directos e indirectos, vienen más inversiones extranjeras que tanta falta hace acá. Y sobre todo que venga el turismo para que se den cuenta de que puedes ir a Playa La Rosa a disfrutar, puedes ir a Morrocó y puedes ir a Chichiribichi. De la misma manera que vienen turistas a Canaima o a Los Roques. Exactamente. Vengan a hacer turismo a Venezuela. Así es. Y bueno, este fin de semana también promete, promete mucho en muchos ámbitos. Número uno se estrena, sale nuestra tercera edición de la revista del domingo. Así que ya saben que tienen que ir a buscar su edición de revista del domingo este domingo, no se lo puedan perder. Este domingo 20 de noviembre y también está el mundial. Ok. Está el mundial, inicia el mundial, que yo creo que ha sido bastante polémico. Bastante. Bastante polémico y no ha comenzado todavía. Prefiero hablar de la revista del domingo, que eso sí es una belleza. Exactamente. No he visto la portada, pero me imagino que va a ser una preciosura. Es espectacular. Como el olor de la revista para que la gente disfrute. De verdad que me han encantado las primeras dos ediciones, no puedo esperar porque llegue la tercera. ¿Algo que nos puedan decir? No. Búsquenla el domingo. El domingo. Van a quedar enamorados. Van a quedar enamorados. Ya saben que el domingo, en todas las zonas de Notitarde, Falcón, Caragua, Carabobo. Toda la región central del país va a tener disponible la revista del domingo ese domingo. Para todo el mundo revista el domingo. Para todos. Se levantan tempranito, van a comprar pan en el periódico. Y la revista también la pueden adquirir también en nuestra sede principal, aquí en Notitarde. Aquí en Notitarde. Exactamente. Y bueno, con el mundial también hay muchas noticias en torno al mundial y una de esas es ligado precisamente a los vuelos. Es que Conviasa ofertará más de 1.000 asientos en vuelos hacia Catar. Claro. Exactamente. Eso es para cubrir, para que las personas que quieran ir al mundial de Catar puedan ir a través de Conviasa. La ruta ofrecida por esta empresa conectará a Caracas y a la capital de Catar. Tiene una capacidad para 311 pasajeros y despegará desde Maiketia. Así que quienes tengan la disponibilidad y quieran ir a Catar pueden hacerlo a través de Conviasa. Claro, fenomenal. Los que no recuerden que pueden estar actualizados diariamente a través de las redes sociales de Notitarde y de la página web notitarde.com.be donde tendrán todo el contenido mundial de Catar 2022. Y entre dos días también, ¿todos los jueves? Todos los jueves. Se van a enterar de todo el resumen de la semana de lo que pasó en el Mundial. Un Mundial que promete. Y bueno. Exacto. Por aquí nos despedimos, Carlos Viedo. Y Paola Bred, en el resumen noticioso. Nos vemos en una próxima edición. Gracias, Carla. Gracias, Paola. Bueno, y ya viene con nosotros Génesis Mendoza, del equipo de mercadeo y coordinación de banquetes del Hotel Executive Suites Valencia, que nos va a comentar sobre todo lo que tiene que ver con los eventos que llegan al hotel. Hola, Génesis. Muy buenas noches. Buenas noches. Para el gusto saludar. Bienvenida entre dos sillas. Súper feliz. De verdad que desde que llegué ha sido un servicio, un trato increíble. Y el espacio estaba maravilloso. ¿Te gusta la vista, verdad? Me encanta. Me siento que hay material por crear. Así es. 100% aquí hay un equipo creativo comprometido con crear material original, así como lo que está creando el Hotel Executive Suites. Cuéntame un poco qué están armando primero para el mundial, que es ahorita. Mira, primeramente, gracias por invitarnos y sin duda alguna poder mostrar todas las bondades y todo lo que estamos haciendo detrás de un equipo maravilloso para que nuestros clientes de Valencia puedan venir y disfrutar todo lo que estamos haciendo. Te cuento que nuestro primordial enfoque para este mes, desde el domingo 20, va a ser toda la cobertura del Mundial Qatar 2022. Y queremos que Hotel Executive Suites sea la sede para la transmisión en vivo de los 64 partidos. O sea, no solamente es que vienes y vienes un partido, nos vamos a brindar una experiencia desde que entras con promociones especiales. Tenemos un set de fotos que la gente que nos pueda escuchar va a verlo. Es increíble, sobre todo por aliados que están creyendo en este proyecto, como nuestros amigos de Turicopi, Tiendas Gama, y ustedes, sin duda alguna, que son los portavoz de todos los que estamos haciendo en el hotel. Ahora, hablando justamente sobre el Mundial, este es un Mundial atípico, no solamente por la fecha, sino por el horario. Y cualquier cosa que sea típica, que es una oportunidad. Entonces, me llegó la cuña que dice que tienen desayunos y también all you can drink. ¿Cómo es eso? Así es, así es. Creo que para nosotros es un reto promover no solamente todas nuestras bondades, sino adaptarnos al horario que Qatar va a tener para los partidos. Nosotros tenemos desde las 9 de la mañana, bueno, desde las 6, 7, 8, 9 de la mañana, nuestras promociones en desayunos. Desayunos. Todas las personas pueden venir al hotel, disfrutar de los unos buffets, y tenemos promociones especiales para ellos. Luego de ello, si quieres ver el partido del mediodía, te quedas en nuestro Miranda Bar y vas a disfrutar de las promociones de all you can drink. Tengo cocteles, cervezas, whisky, algo súper, súper, súper atractivo para todas las personas que quieran visitarnos. También para las 3 de la tarde puedes venirte con tu grupo de amigos, con tu frenela, con tu camisa, y hacer todas las sesiones de fotos y vivir una experiencia tal cual como si tuvieras el Qatar. Pues cuéntame de eso, ese set de fotos, eso para que vaya con la familia, con los amigos, me hago las selfies, y claro. Sí, sí, sí. Ok, ok. Mira, te cuento que nosotros, la idea primordial del equipo de Executist, y soy nuestro gerente en el H&M, nuestro gerente de ventas, nuestro gerente de banquete, y todo el equipo de alimentos y bebidas, nos sentamos a ver qué queremos proyectar y qué queremos hacer. Entonces, creamos con nuestros aliados comerciales de Zuricopi una cancha tal cual de fútbol. Y pues, los otros detalles, quiero que la gente vaya a lote y los vea, pero tenemos, si quieres ver a tus jugadores favoritos del Mundial, en el Secutist y suiste los vamos a tener. Así que, mira, desde 10 dólares te puedes tomar todas las promociones que quieras, o sea, en los 90 minutos, una promoción nunca antes vista en la ciudad, en los 90 minutos de partido, con 10 dólares te puedes tomar todas las promociones que quieras, todas. Mientras sea mayor de 18 años. Obviamente. Estamos en horario supervisado. Y vamos a revisar cedores de documentación, sin duda alguna, ¿no? Por eso es que el Executist es el Executist. Así es. Mira, y hablando de eso, tienen diferentes tradiciones a lo largo de los años. Una de ellas es la fiesta de Navidad, fiesta de fin de año. Cuéntame qué viene por ahí, porque la del año pasado estuvieron buenas. Y tú dices, hey, esto está cool. Ahora tiene un año más pesado. ¿Qué viene por ahí? ¿Qué otra sorpresa se trae? Mira, sin duda alguna, el Hotel Executist lo puedo describir en una palabra de familia. Es unión y queremos confesarle a todas las valencianas que puedan visitarnos, que se vengan con su familia. Mira, el 24 de diciembre queremos ofrecer una cena especial con la llegada de Santa Claus, Mamá Claus, algo muy íntimo. Si quieres algo súper exclusivo, pues el 24 de diciembre Executist es tu mejor opción. Mamá Claus. Mamá Claus. Feminista total. Chao Santa Claus. No, Santa Claus. Si tú alguna. Santa Claus va a estar. Claro, la pareja. Y otras sorpresas que tenemos para nuestros clientes que creen, que todavía creen y sigan votando en la frente. O sea, vamos a tener al señor y a la señora Claus en el Executist. Ellos van hasta preparar un show para los niños, porque el enfoque del Executist, como te dije, de familia, también son los niños, que después de tanto tiempo en pandemia, pues han perdido ese valor de compartir, de recrearse. Entonces, sin duda alguna, el 24 de diciembre va a ser algo muy íntimo. Pero, ahora viene lo que me encanta y lo que todo el equipo estamos trabajando para proyectar es el 31 de diciembre. Ok. Este año nuevo, 2023, queremos celebrarlo sin duda alguna a lo grande y para todos nuestros clientes les vamos a ofrecer la rumba del fin de año con nuestros aliados comerciales del grupo 6-8, que se preparan una sorpresa especial. Tenemos cena, el buffet, cotillón de la loca, está increíble, así que quiero que se inviten y la pasen, súper genial con nosotros. Para amanecer. Amanecer, hasta las 3 de la mañana. Tuve la suerte de compartir con 6-8 hace poco en el Cluípico. Me encantó la banda, me encantó la banda, muy agradable, tiene un set para todas las edades, se hizo muy, muy, muy chévere. Entonces, ahora, con todos estos eventos, ¿qué trae el Executive Suite para 2023? ¿Qué vienen esos planes? Porque van a arrancar entonces los motores completos desde el mismo 1 de enero. Así es, así es. Nosotros no paramos porque, como te digo, hay una matinaria detrás de todo nuestro personal llamada, llaves de seguridad y infraestructura y todo, si vieran las personas, todo el amor que hay detrás desde que llegas al hotel es impresionante. Y sí, el 2023 viene cargado de trabajo en equipo, de que las personas nos visiten. Quiero que la gente vea el concepto porque por muchos años fuimos una marca. Fuimos en Massey Suites, Mike Hilton, y lo que la gente no sabe es que sigue siendo el maravilloso equipo, ahora forma Executive Suites, que la gente se confunde, Executive Suites Valencia. Sigue siendo el mismo equipo, pero con más compromiso de ofrecer salones para eventos, más espacios para que te acompañen en cualquier institución, cumpleaños, conferencias, talleres y sobre todo nuestro Miranda Bar. El Miranda Bar que te ofrece un espacio, un after office, unos drinks, sin duda, van a pasar increíbles. A mí me encanta el tema de las habitaciones, las que tienen en el piso 3, que son las ejecutivas. Sí, nuestras meeting suites, son el espacio que si tú quieres la reunión en un último con cinco amigos o algo de negocio, nuestras habitaciones, los meeting suites te ofrecen algo íntimo especial y sobre todo tienes televisor, tienes un servicio a la habitación que te va a llevar tu café, tu galleta y nuestro concepto es el café con una galletita y tu experiencia increíble. Para disfrutar del mundial. Claro que sí, claro que sí. Mientras trabajas, porque no podemos dejar de trabajar. Después de la oficina te vas al Hotel Executive Suites, al Miranda Bar, desayunas, almuerzas, porque también te cuento, Frank, que tenemos promociones en almuerzos ejecutivos, hamburguesas, $8 dólares, te vas a poder disfrutar de almuerzos ejecutivos, te sales del trabajo, te vienes al exército y te quedas tomando en el bar. ¿Te parece malo eso? Me parece un buen precio para ir a pasarla bien a un buen hotel. Así es. Mira, pues cuéntame algo, equipo favorito y jugador favorito del mundial. Bueno, Argentina, si no alguna, el Messi. Eso sonará cliché, pero es que mira, ya yo me tengo preparada para esta inauguración este domingo 20 en el Hotel Executive Suites, mi camisa, y va a estar Messi, sin duda alguna, de una manera que, bueno, queremos que los clientes vayan y lo vean. Pero va a estar Messi, va a estar Cristiano, de una manera, que se lo tenemos súper sorpresa para que las personas vayan y lo vean. Me encanta, me encanta la sorpresa. Génesis, te quiero agradecer de parte de todo el equipo de Entre Dos Sillas por venir a acompañarnos hoy y ser la invitada especial para poder comentar sobre todos los eventos sociales que en esta época post-pandémica están regresando y regresa la alegría de los diferentes núcleos familiares. Y esa es una de las cosas que, honestamente, más me gusta ver. Y todos esos planes de dedicación llenos, así dame 100 y vamos a recuperar el país un poquito a poco. Así es, gracias a ti, Fran, por la oportunidad de invitarnos a todos los televidentes. Y si supieras, la familia grande que somos, pero en nombre de nuestro gerente general, señor Gustavo Human, estamos felices de que nos han invitado y seguimos apostando por Venezuela y creando cosas especiales para nuestro empleo. Bueno, y te cuento que mañana, cosa que les agradecemos la cortesía, estaremos rifando en una rifa por Rips de Instagram, un full day para dos personas con almuerzo, ¿ok? De verdad que buenísimo, porque así más gente va a poder ir a disfrutar del mundial en el executive. Les deseamos el mayor de los éxitos en esa logística y que les vaya súper bien. Gracias. Amén, amén a todos los buenos. Y sin duda, pues queremos cerrar el año con broche de oro y prepararnos a todo lo bueno que el 2023, con el favor de Dios, trae para el Hotel Executive Suites y para Valencia Inversión. Gracias, Génesis. Gracias. Las redes sociales del Hotel Executive Suites, arroba Executive Suites Val, exclusividad en la mejor ubicación de Valencia. Eventos, gastronomía, ubicado en el viñedo. De verdad que a mí me gusta muchísimo el hotel, aparte que fue diseño del año, nivel de arquitectura, es una belleza. Y mañana entonces, recuerden, por las redes de Nota y Tarde, ya podrán ganarse el Pool Day para disfrutar. Génesis Mendoza, muchísimas gracias. Nosotros vamos con Paul Trejo, que viene con la sección deportiva. Y seguimos entonces con todo este proceso de entre dos sillas. O sea, si viene el deporte, si viene Paul, a ver, ¿dónde está Paul Trejo? Paul, muy buenas noches. Buenas noches, Frank. ¿Cómo estás? Buenas noches a todas las personas que nos están escuchando en este momento. Llegó el momento, Frank, de hablar de deporte. Llegó el momento de hablar de deporte. Entonces, cuéntame qué hay, qué ha pasado. Gracias, Génesis. Este es tu caso. Mira, Frank, tenemos que comenzar hablando de Magallanes. Magallanes esta semana ha dado de qué hablar, pero no precisamente por el buen momento, sino porque la nave, como tituló Anderson hoy en la nota que tiene Notita, no consigue el rumbo. Ya Magallanes ha perdido cuatro juegos de forma consecutiva. Sí. Y, bueno, ya los fanáticos están preocupados. Están, bueno, todavía la temporada es hoy, ¿no? Pero sabes que el fanático siempre busca que su equipo esté en la senda victoriosa y cuando ven que ya cuatro juegos no han ganado, empieza esa preocupación. Porque todos los fanáticos se creen manager. Eso es algo... Yo me anoto ahí también, si eres uno de los que empiezas a dar tu punto de vista, como crees que puedo haber tomado la decisión manager en cualquier situación. Y te exige ser campeón actual. Totalmente, sí. La gente tiene una expectativa muy grande por que viene alguien como Javier Molina. Yo sí quisiera que tú puedas aclarar, Paul, porque es algo que creo que la gente no conozco, es una temporada irregular, no, es una temporada que en este momento está sobre 500, que tiene 11 y 11, si no me equivoco, ¿no? Sí, Magallanes está 11 y 11, sí. A pesar de no tener jugadores de grandes liga. A pesar de eso. Eso es lo que sería bueno que la audiencia pudiese conocer de que, a pesar de estar jugando con esa diferencia de nivel, comparativamente con el resto de los equipos que han podido mantener. Sí, bueno, y de hecho, quería hablarte un poco de los números de Magallanes, estaba revisando, ¿no?, las estadísticas. Y en líneas generales, en bateo colectivo, están en segundo lugar. El promedio es de 3.03. Pero, buscamos el otro lado de la moneda, en piqueo, están de sexto. Ocho equipos están de sexto. Con una efectividad de 5.07. Además que son el equipo que más carreras ha permitido. Eso es antes de juego de hoy. Ok, antes de juego de hoy. El equipo que más carreras ha permitido con 129. Con más que recibidos, 229. Más honrones, con 22. Y además, en defensiva, estando en penúltimo, con un porcentaje de fildeo de 9.7, con 25 errores. Bueno, y son factores fundamentales para ganar defensa y ficheo. Defensa y ficheo. Sí, porque usted tiene un ficheo de buena defensa. Mientras hagas bateo oportuno, no necesitas tener un trabajo. De hecho, cuando tuve la oportunidad de entrevistar a Yadier, eso fue lo que me dijo. Que el ficheo y la defensa son lo que le darían precisamente a Magallanes este campeonato. Y bueno, revisando los números, creo que necesitan seguir trabajando para corregir esos errores que actualmente están cometiendo. Pero, sin embargo, no se les puede quitar que son los equipos más fuertes en la liga. Y bueno, hace rato estábamos conversando de tiburones. Es que tiburones, como ellos dicen, para encima. Están para encima. El tema es que queden como las hallacas. Eso es lo que hay que ver. Mira, te cuento algo y me encanta esto. Porque hablábamos fuera de la transmisión. Los tigres se han ido recuperando poco a poco. Luego del 0 y 7, llevan 5 y 7. Y ya empieza a nivelarse la balanza por ahí. Sí, además que tuvieron la oportunidad de barrer a Islas del Zulia. Es que podríamos decir que es uno de los rivales como más directos. Porque las águilas estaban en ese momento en el quinto lugar y ya bajaron al 0. Entonces ahora el quinto lugar lo ocupó a Caribe. Y los tigres que están de último en el octavo lugar apenas están a cuatro juegos de Caribe. Entonces te pones a ver y sí, tuvieron un mal arranque. Pero todavía tienen chance de recuperarse. Yo creo que noviembre es el mes clave en la temporada. Porque muchas cosas digamos que se pueden decidir. Pero en diciembre también todo puede pasar. Sí, totalmente. A mí me gusta, lo diré siempre, no consigo una post temporada sin los tigres. No la veo. Porque creo que el José Férez Colmenares se merece siempre por lo que se ha ganado. Historia de paro. Aquí estamos. No sabemos si vamos a ganar, pero vamos a llenar esto para apoyar al equipo. Y además que el fanático maracallero es fiel. Así el equipo esté pasando mal momentos, siempre están en el estadio. Y eso es muy importante para el equipo. Porque los jugadores siempre llaman a que el fanático le muestre ese apoyo que para ellos es vital. Y cuéntame algo. El invitado especial de este fin de semana. El Mundial. El Mundial. ¿Qué prepara el hospital de por fin para el Mundial? Mire, estamos preparando algún trabajito para que las personas conozcan más acerca de este Mundial atípico. Como tú estabas conversando hace rato con la invitada. Que por cierto, me dieron muchas ganas de ir al exécutivo. Porque tiene unas promociones muy buenas. Y sé que los valencianos y todas las personas de distintos lugares del país que quieran asistir. Van a disfrutar un gran momento allí. Sabes que hoy estaba revisando, ¿no? Es que en EFE colocaron un trabajo especial acerca del Mundial. Y estaban conversando acerca de, bueno, de todas esas restricciones, si se puede decir así, que están allá en Qatar. Porque ellos aclaraban de que no es que no van a vender espumosa en un estadio, sino que hay obras en específico para vender. Por ejemplo, antes o después del juego. También las personas tienen como que... No pueden ir, obviamente, pasaditos de tono porque no van a poder pasar al estadio, ¿no? Entonces, ellos titulan así su nota. El alcohol y otras excepciones del Mundial, más allá de la desinformación. Y era una de las que las personas preguntaban, que si se podía beber durante Qatar, si las parejas homosexuales tienen prohibida la entrada, y si las mujeres debían usar velo. Era algo que ellos están... Mira, las mujeres no van a tener que usar velo. Ya, de hecho, hay varias periodistas que han confirmado esto, incluida una venezolana que es Antonella González. Ha confirmado que ese no es el caso. Ya está directamente en Qatar. Lo hizo a través de su mismo Twitter. Valga la cuña. Pero, si quiero aclarar personalmente, este es el peor Mundial posible a realizarse, en el peor lugar posible a realizarse, en la peor fecha posible a realizarse. ¿Ok? Esto es triste, es lamentable, y honestamente es patético para los jugadores, en mi opinión, que tú tengas que interrumpir tu calendario europeo de fútbol, que funciona, es organizado, y te garantiza estar libre de lesiones. ¿Ok? O que por lo menos el porcentaje es relativamente bajo en comparativo a por lo menos como se juega aquí en el continente americano. Y que tengas el problema tan grave de que sepas que hay diferentes datos verazos para confirmar que hubo un escándalo masivo de corrupción para llegar y dar esa sede. Y de repente, bueno, igualito lo tuvieron que hacer. Igualito se tiene que hacer. Igualito se tiene que hacer. Entonces tú dices, epa, está bien, las elecciones ya están allá. Pero adivina que, y esto lo vamos a hablar con Randy más tarde, ninguno de los artistas conocidos quiere tocar allá. Sí, yo creo que me iba a adelantar a Randy porque te iba a comentar acerca de eso. Shakira, J Balvin, muchos artistas no quieren ir por este tema de los derechos, digamos, derechos humanos también, de las personas, de que te quieran exigir que hagas algo que también puede ir en contra de lo que tú eres, de tu autenticidad. Porque es como hemos estado conversando, cada quien tiene que tener su libre pensamiento y hay que respetarlo. No hay que imponerle nada a nadie. No, totalmente. A mí me parece verdaderamente patético que no puedas ir acompañado de amigos, conocidos de tu pareja, porque tengas una orientación sexual diferente, entonces está mal visto y puede ser hasta apresado, hasta encarcelado. Sí. Y tú dices, ¿para qué pasó? Ya va, el Mundial es para disfrutarlo. Y mira, a ti te guste el chocolate o la vainilla, tú tienes derecho a disfrutar del Mundial si te gusta el fútbol o si quieres pasarla bien. O sea, el Mundial es para todos. No es para un grupito porque piensan diferente. Y de hecho ya ha habido diferentes casos de amenaza a la prensa, le pasó a un medio de prensa danés, le ocurrió a otro grupo de periodistas en las calles. Honestamente me preocupa, porque tú dices, esto es justamente lo que uno no quería ver y la cantidad de obreros que han fallecido. Ah, a favor. Por eso te digo, yo por ahí prefiero no irme, pero cuéntame de tus pronósticos, cuéntame qué espera Paul, cuál es la selección de Paul. Dame deporte, dame deporte. Mira, yo estaba evaluando y si hablamos del lado de Latinoamérica, obviamente Brasil y Argentina, perdón, que son las selecciones más fuertes. Brasil siempre es favorito. Yo creo que en este momento siempre escucho que Brasil es esa selección que todo el mundo tiene el ojo puesto por su tradición, además de que ya ha sido campeón en muchas ocasiones. Y bueno, no se puede descartar de que es uno de los grandes favoritos, teniendo jugadores como Casemiro, Vinicius Juniors, Gabriel Jesús, entre otros, que yo sé que van a dar el todo por la selección, ¿no? Y que además aquí en Venezuela yo creo que es una de, ya que no hemos tenido la oportunidad de que la Vinotinto viaje, creo que es una de las selecciones que más apoya al venezolano. Tú haces como una encuesta y la gente siempre está Brasil y Argentina. Claro, sabemos que aquí en Venezuela hay una mezcla de culturas y que también hay muchos europeos y normalmente como que quien apoya a esas selecciones es porque viene de una familia así o también porque, bueno, además el fútbol español, el inglés, pero siento que siempre... O sea, si ganas Brasil o Argentina, tú estás contento. Sí, sí, yo siempre he tenido como más amor a Brasil a Brasil que a Argentina y eso que yo soy promesa, pero, pero en Argentina, o sea, no es que no me guste, pero siento como que mayor afinidad con Brasil, desde niño ha sido así y entonces yo apuesto de que Brasil va a tener un buen desempeño, no sé cómo lo ves tú que... Bueno, sabes que me encanta que tú digas eso de que como yo soy promesa y me gusta Argentina porque yo soy del Madrid y digo exactamente eso, yo no soy, no soy pro Barça ni pro PSG, pero donde esté Messi lo voy a apoyar. Así de grande es una estrella mundial de la talla de Lionel Messi que uno lo sigue o lo admire o lo respeta de esa manera tan grande. Dicen mucho que quieren que gane el mundial, que este sea su mundial. ¿Tú crees que eso sea suficiente para que digan que es el mejor de la historia? Yo creo que más allá del mundial hay que tomar en cuenta sus logros individuales. Claro, eso sería como lo máximo para un jugador que pueda titularse campeón en la fiesta mundial, en el evento más grande del fútbol. Pero yo creo que ya Messi reúne las condiciones para ser considerado uno de los mejores del fútbol. Para mí es así. Y además es que es como esa deuda que él tiene digámoslo así con algunos fanáticos que dicen bueno, estamos esperando que Argentina gane el mundial y que esté Messi para poder considerar que es el mejor. Pero a mi juicio ya lo es sin necesidad de ganar el mundial. A mí me parece que es uno de los mejores. No lo voy a poner en el top 3. Bueno, exacto. Vamos a ponerlo para no crear polémica tampoco porque cada quien tiene su manía de derecho. Yo creo que lo que genera Paola es un debate sano. No sé si polémico porque Messi no es polémico. Bueno, de hecho hay enfrentado. Es un tipo muy tranquilo hasta que rumbe en una discoteca en Las Vegas. Ahí no es tan tranquilo. Ah, puedes buscarlo por YouTube. Eso sí no lo sabía. Eso lo hablo con Randy después en la parte de parándolo. El lado de Messi que la prensa cuida. Eso pasó aquí muchísimo con los peloteros venezolanos. La prensa misma cuida a la estrella. Ok, a diferencia de la prensa argentina o mexicana, la prensa venezolana cuida a sus ídolos. Ok, estoy hablando específicamente en deporte. A mí me me encantan yo quisiera que este sea el mundial de Messi. Ok, me encantaría verlo quedar campeón. Para mí mi favorito era Francia. Francia la cual. Hasta que se cayó en Boloquante y también se cayó Paul Pompac que no se recuperó de la lesión. Entonces perdí a dos de los tres del medio campo que hicieron campeón a Francia hace cuatro años. Tienes un Mbappé más maduro, pero maduro significa entonces que está listo para la presión Paul o no. De Bruyne con Bélgica mismo caso que Mbappé está mayor, tiene más experiencia, puede hacer brillar a Bélgica. ¿Qué viene por ahí con esa joya nueva de los temitos? Yo creo que en cualquier deporte y en fútbol también siempre debe haber esa combinación de experiencia con fútbol. Yo creo que si es bien por ejemplo en el caso de Mbappé de que sea esa figura como que lleve esas riendas del equipo de la selección pero tiene que haber un buen engranaje para que eso pueda suceder. Francia sin duda también es uno de los favoritos además de que es el actual campeón del Mundial pero como tú dices esas bajas también hacen como dudar de cómo va a ser el protagonismo de la selección francesa. Y Bélgica bueno Bélgica también es uno de los favoritos yo creo que de Europa ¿a quién podrías tú? Yo pondría Bélgica España Alemania no sé qué otro pondrías tú Francia y Bélgica Francia y Bélgica Francia y Bélgica esos son los dos que lo que yo más le tengo antes de cerrar ¿qué sabes del Clásico Mundial? ¿tenemos alguna noticia de si veremos a José Altuve a Luis Arraes cómo hallo del permiso de la Major League 20? Tengo que investigarte muy bien en ese tema pero yo considero que sí jugaría de hecho así como en el fútbol el Mundial es lo que desea todo jugador en el fútbol también y yo creo que ellos están haciendo todo lo posible para llevar el nombre de Venezuela en el pecho y además de reivindicarnos porque Venezuela sabemos que digamos que es una potencia de fútbol y ya creo que deberíamos conseguir un mejor un mejor papel en el Clásico porque creo que ellos mismos quedaban en deuda que los dioses del béisbol te oigan pero yo no creo que haya sido deuda por béisbol lo voy a dejar ahí no fue por parte de béisbol que no hemos ganado un Clásico Mundial ahorita si le tengo fe por por la camada que hay no puedo por la camada yo diría más por el tema gerencial ok porque tú puedes recibir como está pasando en el mundial recibes estrellas y los managers reciben estrellas y los managers ganan menos que los mismos jugadores que son los ídolos y las estrellas pero tienes que saber manejarlos si no sabes manejarlos vas a sufrir y lo sufre el país y eso es lo que le ha pasado a Venezuela en diferentes Clásicos Mundiales o se confían o no se preparan o no mandan el equipo que tienen que enviar por X o Y circunstancias creo que las decisiones no han sido las correctas las decisiones personales y sociales no han sido las adecuadas diría yo y por respecto a lo que a la selección de Venezuela no voy a decir más nada en ese caso si si porque si tú analizas la puntilla de Venezuela tenemos estrellas o sea por ahí debió llegar al subcampeonato mundial o tercer lugar los primeros dos Clásicos Mundiales por eso me parece que considero que bueno que en esta oportunidad yo creo que si vamos a llegar más lejos amén bueno Paul vamos a seguir muy en contacto para hacerle seguimiento especial a lo que tenga para el próximo jueves gracias como siempre por esta parte deportiva para que la gente escuche de primera mano la fuente deportiva a través de Paul Trejo cuéntanos cuáles son las redes sociales de Paul pueden seguirme a través de arroba paul pisotrealba en instagram y en twitter arroba paul pisotrejo y ya la semana que viene ya estaremos conversando el mundial que va a ser el tema de la semana bueno y ya por todo un mes vamos a estar conversando de eso y que otro deporte podramos seguir conversando también que sabemos que bueno y bueno con Lizano para para Carabobo si nuevo técnico acá si si por allí vi de hecho mañana podrán leer la nota en nuestra edición impresa de todos los pormenores del nuevo director de Carabobo bueno ahí quedemos con todo gracias Paul muchas gracias Fran y gracias a todas las personas que se conectaron seguimos entonces le llega el turno a Randy Abreu con espectáculos con sociales parándulas socialite y todas esas cosas tan entretenidas que convierten un día irregular en un día bastante interesante con esas noticias mundiales que uno lee Randy bienvenido buenas noches buenas noches Fran sabes que tengo una analogía para ver esta sección que me llena y me nutre porque es como mi parte favorita del día se puede decir la semana pasada quedamos con una deuda pendiente y es hablar de The Crown la nueva serie de Netflix la quinta temporada de The Crown la vi la vi finalmente me plasmoché pero valió la pena y una acotación que podemos sacar de The Crown y de la familia real británica es que el deber siempre va primero y la reina siempre yo con su deber antes con sus preferencias personales se puede llamar y una de las cosas que más trataba la reina eran los caballos las cabalgatas a la inglesa los derbis y eso era algo que ella realmente lo nutría y yo puedo sacar esta analogía y compararla en este momento conmigo yo como en mis deberes y ahorita estoy en lo que realmente podemos llamar la cereza del pastel vamos a hablar de espectáculos sociales y todos esos pequeños estilos que pueden ser controversiales o no en el mundo de las parándulas Frank como ha estado las parándulas esta semana para ti que has visto que te ha interesado que no te ha interesado mira a mi me encantó el tema de The Crown que los mismos historiadores de la realeza británica no han tenido otra que admitir que la gran mayoría de las cosas son ciertas que pueden agregarle cierto dramatismo porque al final es una serie pero que admiten mira si la mayoría de los hechos están muy bien documentados y no tienen ni siquiera como reclamarlo más de la cuenta pude ver a Diana Diana de Gales confirmo dos cosas y la voy a decir sin ningún tipo de pena Carlos no se portó nada bien y Diana por consecuencia tampoco ok hay un porcentaje de culpa para lado y lado pero creo que honestamente la culpa para mi es lo que tu dijiste al principio el deber por delante a la corona le convenía que se casase con Diana y no con Camila Parker y por eso es que trae toda esta serie de problemas ok que de paso te muestra que la diferencia de madurez entre Harry y William es visible desde chico desde niños exactamente y la madurez emocional que tuvo que tener ese niño para tragar fuerte y decir esto está pasando en mi vida y voy a hacer de tripas corazón y ahí donde yo digo tú puedes tener todos los millones en el mundo eso no te va a hacer feliz y aquí se vivió de primera mano y fíjate que no están leyendo historiadores esto no fue así aquí tengo una demanda más bien están diciendo que es una de las mejores series no sé si del año pero entra en el top recientemente hubo una encuesta en el Reino Unido en que la mayoría de los jóvenes veían The Crown como una serie biográfica y la tomaban como referencia acerca de lo que estaba sucediendo entre la familia real británica y cabe destacar que como han comentado The Crown es una serie un poco controversia y se puede decir que es una de las mejores series que Netflix ha sacado este año y tiene dentro de su historial sin quitar relevancia a las otras grandes producciones que Hollywood y Londres crean para la plataforma digital sin embargo la familia real británica siempre ha dado que hablar en un principio a principios del siglo pasado la familia real era intocable la prensa no se permitía tocar temas sobre la familia real británica sin embargo la modernización y la llegada del partido laborista es algo muy importante porque antes de Winston Churchill no existían críticas en la prensa acerca de la familia real británica cuando llega un poco luego de la post guerra cuando existe este cambio dentro de la sociedad británica las personas empiezan a demandar una monarquía más cercana una monarquía un poco más amena una monarquía no tan cerrada y en uno de los capítulos de The Crown no sé si si te interese fueron las The Conversations las conversaciones sucias que tuvo el príncipe Carlos con Camila Parker Bowles los actuales reyes el tampón el tampón y la caja de tampones te podrás imaginar eso ahorita sería difícil imagínate en los 8 de April al final en los 9 de April es una de los de las conversaciones de pareja íntima primero que no se debió grabar no se debió grabar pero ya que se grabó y se hizo pública me parece que 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 el rey el rey Carlos debe tener otras actitudes que lo hagan positivo pero levantar a punta de de charla y pico de plata no tiene porque que tú le digas a una mujer o a cualquier persona que te guste para mí te quiero tener como una caja de tampones tú sabes para qué pasó aquí ese es el cumplido más romántico que le puedes dar a una persona o sea como es te quiero tú sabes es una cosa que tú dices esto no tiene forma la persona que lo grabó o el grupo o la empresa que lo haya grabado habrá dicho esta es la conversación más bizarra de tratar de lanzar un piropo y como Camila está enamorada le siguió el juego ok como ella está enamorada le siguió el juego pero te firmo lo que quieras que tú estás en pleno proceso de enamoramiento con una persona que te guste y tú le llegas a decir algo de ese calibre de conversación y al día siguiente o eres la raya en la universidad o eres la raya en el colegio pero eso no va para el baile te lo firmo a donde quiera es la conversación más bizarra de provocar a la pareja que no tiene sentido y otra cosa que no tiene sentido alguno es una de las cosas que el gobierno británico había comentado con Netflix y es el supuesto intento como el cop se puede decir dentro de la de la familia real británica donde Carlos quería que Sonora abdicara a principios de la década de los 90 a dar un paso a la monarquía cuando Carlos muy bien y se lo dijo a su asistente personal la idea de que tú seas rey es porque estás casado con Camila la reunión con el primer ministro y la reunión con el primer ministro que es una joyita el primer ministro podrá ser monarquía o no pero el primer ministro fue bastante tácito en esa conversación y no opinó bueno lamentablemente hay políticos que llegan a esos niveles exacto pero bueno entre otras noticias vamos a leer un poco de las informaciones de espectáculo que están en nuestro periódico que les recordamos se encuentra en las principales calles del centro del país un tarro tiene presencia en los estados Aragua Carabobo Falcón y Cogedes con un costo de 5 bolívares pueden adquirir nuestro impreso en su kiosco un punto de venta más cercano también cabe acotar que este domingo sale la nueva edición de la revista del domingo con temas y entrevistas bastante interesantes con la adquisición del periódico el domingo por 5 bolívares se llevarán nuestra exitosa revista y entre las principales noticias de espectáculo y es que una de las cosas que más me emociona porque crecí con esta película me crié con esta película es una de mis actrices favoritas no tanto ella sino también la reina seguimos hablando de la realeza y es que el diario de una princesa podría regresar a las pantallas Adrita McCurs está produciendo una nueva un nuevo guión para Disney en una continuación de la serie de la película protagonizadas por Anne Hathaway según publicaciones en portales digitales de esta manera afirma que Hathaway no tiene un acuerdo para aparecer en la película sin embargo declaró públicamente su apoyo a una tercera entrega recientemente estaba leyendo estaba viendo una entrevista que le hizo Northon a Anne Hathaway en Londres donde estaban comentando sobre este regreso del diario de la princesa 3 y ella comentaba algo que Joe Andrews también comparte es que el diario de la princesa es un tesoro para ellas es algo que realmente quieren hacer pero lo quieren hacer con ganas lo quieren hacer con pasión y que el productor también lo ve de esa manera y quieren que el guión sea un buen guión y no un guión comercial por salir del paso y generar ventas en el siglo que está pasando en Hollywood es una tendencia que está marcando mucho a través de las películas de Marvel y de DC Comics que pasó como un mundo jurásico que fue sobre cualquier otra cosa menos dinosaurio pasó ahorita con Thor que respeto a la gente que le haya gustado pero realmente fue la línea anti Thor que comparaba con las tres anteriores y la otra película que fue un fiasco total es Morbius Morbius con fiasco ok entonces omitiré mi opinión acerca de Morbius porque me venía informando Anne Hathaway yo me llegué a aprender que la canción de Catch up on the Star ok gracias a Anne Hathaway en esa película cuando llora en la primera película sí que que piensa que fracasó en eso y está llorando en el carro que pudo arreglar con cierto dinero que consiguió el chaparrón de agua de San Francisco y tú lo que quieres es abrazarla quieres volver a abrazar a alguien ven por favor vamos a darte una taza de café necesito curar me encantó esa película me encantó la segunda sí me pareció la típica secuela pero fue muy linda pero fue linda fue mucho más comercial que la primera y creo que es una de las cosas que casi nadie puede refutar antes de esa película Anne Hathaway era poco conocida en Hollywood esta película la llevó al estrellato sin duda alguna y luego que Anne Hathaway realizó Los Miserables se conservó como una de las grandes artistas de Hollywood y después con Batman y después con Batman no te tiene que gustar Batman ella le dio una una personalidad a Gatúbela que hacía falta de Nicole Kid sí y luego nos vamos a David Walsh Prada el diablo viste de moda con aquella única participación como el asistente de Miranda yo aprendí de moda gracias a ese tipo de películas porque mi esposa me habla de ese tipo de cosas y yo ni idea y gracias a ese tipo de películas es que pude más o menos tener cierta info sobre esto es así la moda de esta manera la gente se dice bien y la gente piensa que eso es exagerado y la verdad es que eso es así y es una industria y hay que estudiarlo y es un proceso y una de las películas que también me gusta es un poco comercial no lo voy a negar y el diablo es un poco simple pero realmente me las fascino son de esas películas que yo puedo ver un domingo estar en mi casa relajado tranquilo y es pasante de moda creo que se llama pasante de moda que hizo con Robert Niro y es aquella conexión entre la juventud lo vivo lo nuevo el reivindicarse el poder hacer cosas que tú pensabas que no podías hacer superar traumas porque el reivindicarse Robert Niro venía de una depresión se había muerto se sentía viejo obsoleto olvidado entré a esta fábrica donde había pasado toda su vida trabajando qué bonita esa parte que no traje 40 años aquí y le dio digamos ese calor de papá a Ian Hathaway dentro de la película y es algo que realmente es interesante y son y le arregló el matrimonio le arregló el matrimonio porque había cacho por medio al amo de casa pero fue básicamente que le dijo mira Epa esto y no fue que le salió de sapo vamos aclarando no, no, no lo pensó muy bien antes de comentar de verdad que fue muy cauto fue ¿cómo se deben hacer las cosas? ¿cómo se deben hacer las cosas? estoy de acuerdo en eso me gustó mucho esa actuación de Hathaway porque unió las generaciones de Robert Niro con la de Ian Hathaway y automáticamente las personas de 80 a 35 años pudieron decir ¿este quién es? ¿este loco quién es? este loco es uno de los cinco mejores actores probablemente de la historia de la historia y esta flaca de acá es una de las mejores 50 actrices en la historia del cine probablemente ya tiene Oscar si no me equivoco si ya tiene Oscar ok así que creo que la podemos meter ahí no es Meryl Streep es Meryl Streep bueno totalmente de Meryl Streep ¿cuál es tu película favorita? de Meryl Streep ¿cuál es? no hay una hay una que me viene a la mente que es demasiado cool que es la de la de tienes a Paulman y tienes al al cómico este americano que se pelean por el amor de ella el ex esposo y el novio nuevo ok ok no recuerdo era un amor de tres era un triángulo amoroso muy muy cool porque era justamente trataba sobre temas como el de Hathaway y De Niro la conexión con la tecnología ok fue súper divertida esa película pero Meryl Streep te digo esto tiene la mayor cantidad de nominaciones en la historia también tiene la mayor cantidad de derrotas en la historia también por la cantidad de nominaciones porque no tienen la misma cantidad de premios yo siempre le digo para que sepa que hay dos súper actores que no les deberían dar nunca un Oscar porque les tendrían que dar un Oscar del tamaño de una casa uno por Blockbuster es Tom Cruise Tom Cruise porque de verdad ahorita se votó de hecho con que por cierto le diga a Gae dice la canción la canción oficial y está nominada a los Grammys como Dudamel exactamente vamos a dar talento nacional nos venimos de los Estados Unidos para Venezuela y es que el gran artista músico Gustavo Dudamel el internacional Gustavo Dudamel está nominado a los Grammys ¿qué te parece Dudamel como artista? mira Dudamel antes no me gustaba porque no lo he escuchado desde que lo escuché me encantó y desde que sacó el DVD lo digo sin pena me lo consiguieron pirata pero lo vi el quemadito el quemadito perdón pude darme cuenta de la personalidad que le imprime en escenas y de verdad la energía que le da a los músicos y por eso es que es tan famoso porque logra llegar a la edad que tiene a estar comparado con los mejores de Europa y eso ya te habla de lo grande que es Dudamel de verdad que son una cosa histórica y creo que se lo debe mucho a Abrego totalmente el gran maestro Abrego que bueno lamentablemente ya no está con nosotros y esta esta votación que voy a hacer ahorita siempre se la recomiendo a las personas que nunca han podido ir a un teatro o a un concierto de música clásica en vivo porque cuando vamos al cine se nos pone la piel de gallina en algunas escenas esas emociones el teatro conmueve el teatro mueve emociones y el teatro es magia las personas que no conocen el teatro que nunca han ido a un teatro realmente los invito a que consuman arte que valoren el arte y que analicen el arte y cuando vamos a un concierto de música clásica en vivo y realmente sentimos esa sensación de cada uno de los compases de las músicas que el maestro está realizando en ese momento sin duda alguna no hay comparación y creo que Gustavo Domen se merece ese premio porque cuando uno está allí uno se olvida de todo tipo de problemas uno se olvida de todo y simplemente fluye y la música trasciende como el agua eso es lo que más me gusta de Duhamel hace como es que la la número 4 de Mozart la voy a modificar a mi gusto y la implementamos hace un remix hace un remix hace un remix hace un remix que ya podemos decir que podemos sacar una novela o una miniserie para Netflix en la controversia de Chino Miranda y es que actualmente Natasha Arauz envió un motivo mensaje de cumpleaños a Chino el cantante Chino Miranda logró pasar su cumpleaños 38 junto a sus familiares más cercanos así se pudo evidenciar mediante una foto que circuló en redes sociales durante su cumpleaños su ex esposa Natasha Arauz madre de su hijo dedicó un emotivo mensaje mediante una publicación que superó los 28 mil me gusta y más de 700 comentarios entre los fanáticos del cantante deseo que siempre recuerdes que no estás solo que tienes a Dios en cada momento de tus pasos deseo que nunca dejes de creer en ti y tu potencial puedes hacer lo que quieras si lo decides así es parte del mensaje creo que no hay rencor no hay resentimiento luego de las habilidades que Chino le hizo a Natasha y esto creo que da hablar de una excelente mujer y una excelente madre que ha perdonado porque seguramente hubo un momento donde hubo rencor y dolor y odio en su corazón en la etapa de duelo y yo creo que a pesar de todo la salud mental de su hijo la salud física y este mensaje creo que da a entender bastante de eso bueno Chino Miranda es un es un ídolo nacional un escaño por debajo de los primeros pero es un ídolo nacional esa es mi opinión ¿no? es un tipo es un tipo querido un tipo querido mueve masa me parece bien que el Estado lo esté cuidando yo lo que sí espero es que lo puedan realmente atender y curar algo lo llevó a la adicción y estoy seguro que con ese apoyo familiar del que tú estás comentando de si la novia también interviene en positivo para sumar voluntades y se dan cuenta que es la salud mental como tú estás diciendo de Chino lo que más importa y que sin la cabeza de Chino Miranda no entra más plata por ningún lado ¿ok? y se ponen o sea si tú te pones a pelear ahorita por lo que hay no va a venir más nada después si no tienen cabeza fría para darse cuenta de eso no vamos a quedarse en Chino Miranda se puede llegar a convertir en un artista frustrado pueden pasar muchísimas cosas porque bien es conocido que artistas que han caído en depresión o en rehabilitación se han podido recuperar toma años pero recuperan parte de sus carreras ¿ok? sobre todo gente tan conocida del tamaño como de alguien como Chino Miranda entonces mucha gente está pendiente del día a día yo creo que hay que cuidar a Chino y encauzarlo para que él se recupere y una vez que esté recuperado diga ok quiero hacer esto esto y esto y es una persona mayor competente puedo determinar mi destino por mí mismo cuando los médicos determinen eso que él pueda elegir en paz y que lo dejen tranquilo para que se recupere y pueda tener una presentación musical de esas que hacía vibrar multitudes tiene que haber una unificación familiar para que Chino Miranda pueda recobrar su salud mental y también tiene que haber una unificación en los medios de comunicación también la prensa rosa venezolana no es tan fuerte como la prensa rosa de Hollywood y estadounidense tenemos casos como Lizzy Lohan Amanda Vines Demi Lovato Miley Cyrus que son artistas que estuvieron en rehabilitación pasaron por procesos de localización decenas de miles de dólares rosa en la foto exactamente y la prensa puede llegar a un día de una persona cuando está en estos momentos de digamos de precaria mental y que se colocan a leer artículos donde nos están desprestigiando quizás están diciendo mentiras por posibles chismos o comentarios de pasillos creo que también es necesario que la prensa se dedique a informar lo que realmente está pasando con Chino y no se preocupe estoy 100% de acuerdo con ustedes Rani mira cuéntame algo hablando de de artistas y de evitar especulación ¿por qué están cancelando los artistas buenos ir al mundial? es es interesante este tema Frank recordemos que este este problema con el mundial no es muy nuevo este tema con el mundial Qatar lleva aproximadamente unos 10 años desde que fue autorizada la concesión a Qatar tiene procesos de corrupción tiene procesos de dinero bajo la mesa para que muerte de obreros miles miles no perdón cientos de migrantes que estuvieron en Qatar que no estaban legalmente en el país construyendo los estadios a más de 40 nados en un desierto en precarias condiciones sin derechos humanos creo que los artistas deben entender esto mucho más allá de una gran suma o cantidad de dinero cuando hablamos de las personas que realmente van a abrir el mundial Qatar creo que lo tendrían que abrir por hombres hombres cis heterosexuales se puede decir porque una persona que no esté dentro de esos lineamientos dentro de las de las vicisitudes que este país puede estar dando creo que iría en contra de los valores de alguna otra pista y creo que es por eso lo que está pasando Qatar es un país que ha dado las normas para sus visitantes y turistas pero el mundial es del mundo el mundial no es de Qatar el mundial es del mundo sin embargo se está realizando en Qatar y hay que hay que adaptar las normas del país donde estamos y del país donde vamos a visitar porque la ley es ley ante todo la ley está únicamente por debajo del rey a mí me parece muy chimbo este tema contra el grupo LGTBQ y te voy a decir contra todo el derecho humano porque las mujeres no, lo de las mujeres es terrible pero hace 300 de años eso tiene el tema eso es cultural yo hablo de de están discriminando abiertamente un grupo de personas por por cómo decidan ellos disfrutar su placer disfrutar estar con una pareja disfrutar de quién enamorarse quién es Qatar para juzgar eso si nosotros tenemos un poquito de convicción moral debemos entender que el amor es libre tú tienes derecho a estar con quien tú quieras hay gente que ni siquiera le gusta estar acompañada y vivir de sola entonces eso también hay que evitar que vayan a Qatar o si o si una persona cuida ocho caballos y está enamorada de la vida entonces esa persona tampoco puede ir porque está enamorada de sus ocho caballos de una forma más romántica que cualquier otra cosa o sea tú me entiendes es una locura lo que está pasando ahí entonces yo estoy de acuerdo con los artistas que estén con el boycott la discriminación es un poco más amplia como se pudiera entender mucho más allá de los grupos de las comunidades también debemos recordar Frank que si tú bueno si alguna otra persona llegase a ir con su novia que no está legalmente casado bajo la religión del islam no puede quedarse en un hotel dentro de la misma habitación no si usted es una pareja heterosexual hombre mujer y usted no está legalmente casado usted puede ser penado e ir a la cárcel por pasar a la noche con una persona que no está ante los ojos de Dios ya va ya va si yo o sea si yo soy tengo 23 años y quiero ir con mi novia al mundial y los papás de la novia y mi familia pero no permiten no puede haber ningún tipo si hay un comprobante que están legalmente casados no pueden hospedarse juntos en una habitación de lo contrario está está ilegal por así decirlo no puedes agarrar tu pareja de la mano inclusive las muestras de afectos tienen que estar muy controladas de la mano en la calle de la mano en la calle está prohibido las muestras de afectos es entendible que tampoco puedan darse un beso tan siquiera ni en el cachete porque es indebido esas muestras de afectos los hombres no deberían utilizar shorts sino ropa un poco más moderada y no ajustada inclusive los hombres que están también siendo discriminados si están siendo discriminados hombres que quedará para el resto del grupo o sea si un hombre pesa 70 kilos y se quiere poner una camisa M como le queda pegadita por un lado porque se la voy y se secó un poco más de la cuenta pueden meterlo a la cárcel si le da la gana necesariamente a la cárcel no pero pueden metarlo porque no es ropa condecorosa para la cultura y la religión y las palmas de las damas y tacones las mujeres pueden estar en la calle con ropa que no esté ajustada a su cuerpo ni ceñida a su cintura o figura pueden estar en la calle sin velo no es necesario que tengan el velo puesto a menos que entre a un templo religioso y si es necesario acatar las normas del templo religioso y utilizar velo claro pero eso a nivel mundial vayamos donde vayamos aquí mismo está una mezquita en Valencia y tienen un protocolo tienen un protocolo al igual que el consumo de alcohol el consumo de alcohol está controlado únicamente en hoteles autorizados por el gobierno de Qatar y en el estadio no se pueden consumir licor este tipo de eventos que realmente es para disfrutar y Europa es uno de los mayores conocedores de esto el fútbol no hay masa y la masa se vuelve eufórica con licor en su cuerpo en el mundial de Qatar eso es halal halal es otra cosa así que bueno a tomar sus precauciones las personas que vayan a ir a Qatar y disfrutar del segundo evento histórico más grande del mundo después de los juegos bueno hay que agradecerle a la FIFA por el patético país elegido para ser sede porque esto no tiene sentido la gente de Qatar pueden ver los documentales que prueban claramente con 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 pagos completos con los escándalos públicos de 2010 como comentabas ahorita en HBO en Netflix que son tendencias políticas completamente diferentes y que prueba simple y llanamente que la prensa se unió para reportar lo que realmente pasó para elegir a Qatar de la misma manera que ha pasado para otros mundiales también hay que decirlo porque no tiene aquí no tuvo que ver la política tuvo que ver el dinero y eso sí quiero que quede bien claro porque escándalos en mundiales ha habido muchísimo aquí aquí lo que yo no quiero lo que me preocupa es que se esté hablando de todo lo que ocurre fuera del mundial cuando se tiene que hablar de lo que está en el campo o sea ya no ha comenzado ya tienes un handicap negativo eso es lo que realmente me decepciona de este mundial no que se juegue en este en esta temperatura porque bueno si se definió pues se definió así no hay nada que hacer por algo están eligiendo esta fecha porque es de las fechas un poco más frías en el sector claro 40 grados es muy sabroso yo quiero preguntarle a la gente de Zulia o a la gente del estado Falcón también a ver qué tal puede ser un partido y un estando en un estadio de hierro esa mayoría quiere recibir esas altas temperaturas también bueno creo que ha sido un buen resumen por la noche de hoy en cuanto a espectáculos sociales y parámetros bueno me parece muy completo me encantó que haya traído colación lo de Anne Hathaway me encantó es una de mis actrices favoritas es muy pura ¿y tu actor favorito? mi actor favorito perdón tiene empate técnico ahí bastante creo que lo pondría por generación ok ok porque en como son yo me puedo declarar cinéfilo entonces me gustan mucho tipo de actores para diferentes películas ok pero tengo que poner a Jack Nicholson uno de mis favoritos ok Tom Cruise el padre de la cienciología perdón y básicamente cualquier película en la que esté Leonardo DiCaprio no te va a aburrir no sé si va a ser la mejor pero no te va a aburrir ayer decía este director famosísimo el de hace una vez en Hollywood ¿cuántas historias? el de Tarantino decía que esa es la mejor película que ha hecho es la más larga no sé si es la mejor esa es la mejor pero tiene escenas muy interesantes yo soy muy fan de full picture ok entonces se hace difícil elegir creo que cinéfilo que no le gusta construcción no es cinéfilo pero aparte exacto cultura total y también gustó Kill Bill que obvio hermano ok es el renacido que le dio el Oscar a Leonardo DiCaprio porque es la película que menos DiCaprio ha sido DiCaprio y es la que más se lo dio y es una película que no la puedes ver cansado siento yo es una película en la que tienes que ver con tu aura y tu cuerpo está relajado porque la película cansa y las tomas aéreas son espectaculares la película puede llegar a cansar me pasó con una película de terror que me cansó me incomodó Terrifier no The Heritage uy no no me cuento eso tiene pinta con el título que es el zorcismo una cosa así a la traducción en español se llamaba El Heredero del Día oye fue del año 2018 y es de no recuerdo el director es el mismo director de Summer ok y es una película que no es el terror comercial del screamer que es la la oscuridad el close up la música tenue si haces un panel a cámara y te aparece el demonio o el fantasma o un grito o un gato mollando que hace ese scream que hace que las personas griten es un terror psicológico ok es un drama que realmente te lleva a sentirte incómodo o sea te sientes incómodo y llega a una parte de la película y eso es pana que estoy viendo y es una de las mejores películas de terror que yo puedo que pude haber visto en mi vida y se la pego hay una que me encantó la vi hace poco No se llama No no creo le digo vela y le hablamos el juez que viene bueno perfecto tenemos esa tarea para la casa por favor porque quiero poder hablar de esto con mucha calma ¿qué piensas de Oz? Oz con Lupita Nyong la voy a ver me parece bien yo veo Oz y tú ves No perfecto ok me parece bien y abrimos con eso el juez que viene ahí tenemos tarea para la casa y te entiendes vamos entonces nosotros a terminar nuestro recorrido informativo en espectáculos en deportes en nacionales acá entre dos sillas fue un placer estar con ustedes fue una gran dicha tenerlos le agradecemos que se tomen el tiempo necesario para que formen parte de esta dupla de este trío de este cuarteto de este quinteto de personas que se dedican a realizar buen contenido desde las instalaciones del diario en uno de tarde agradecemos el valor de su tiempo porque no hay nada más valioso que el tiempo que una persona pueda entregar a otra al escucharnos al leernos al comentarnos al seguimos al seguirnos siempre nosotros estamos agradecidos desde el diario de esta tarde entre dos sillas con Frank Watt Tapskier queremos dar eso agradecer porque no hay nada más bonito que ser agradecidos y creo que la próxima pauta del jueves que viene vamos a estar mejor vamos a darle con todo y sin duda alguna vamos a traerle lo mejor de esa semana entre las posibilidades que puedan pasar Frank creo que vamos a terminar este espacio cerramos hoy voy a tener que ver Oz usted por favor no vea la vea la por allá gracias siempre a todo lo que hay compartido durante la transmisión de hoy mañana recuerden a través del instagram de la tarde estaremos rifando el pool day del executive switch que incluye almuerzo para dos personas y obviamente acceso a la cocina para pasarla chévere toda la tarde disfrutar y compartir con familia o amo ha sido todo por hoy gracias siempre en la tercera edición de entre dos y ya Frank Matzker Randy Abreu Carla Oviedo Paola y Paul Trejo se despiden chao chao y feliz noche